Te busqué en otra ciudad Hoy retomo mi lugar a ser de nuevo tu dueño Y a mostrarte que mi amor lo tomaste como un juego Y hoy te vuelvo a enamorar para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez Tú lo serás para siempre Te han faltado en estos años todos esos dulces besos Que nunca te pude dar y que aún los llevo dentro Mi venganza es muy simple, he vuelto a reconquistarte Si te vuelvo a besar ni te animas a dejarme Y hoy me das tu corazón y juras que vas a amarme Y pensar que alguna vez me tuviste y me negaste Y hoy te vuelvo a enamorar para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez Tú lo serás tú lo serás tú lo serás para siempre Y hoy te vuelvo a enamorar y hoy te vuelvo a enamorar Y hoy te vuelvo a enamorar y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez Tú lo serás tú lo serás para siempre Yo te vuelvo a enamorar y aunque creerlo te cueste Yo te vuelvo a enamorar y aunque creerlo te cueste Gracias.